¿Qué problemas tenemos? Primera cosa, ¿por qué sé yo que esto tarda tres veces más? ¿Por qué sé yo que tarda tres veces más? ¿Cómo podemos saber cuánto tarda en dibujar el mapa? Podemos ir a la documentación de CPC Telera, donde cada función tiene al final una estimación de cuántos ciclos o cuántos microsegundos va a tardar. Y esta en concreto es paramétrica. O sea, nosotros podemos ver para 40 por 17, le ponemos y entonces vemos que tardará aproximadamente unos 50.000 microsegundos en dibujar el mapa. Sabiendo que 19.968 es lo que tarda el raster en dar una vuelta complicada a la pantalla o hacer un fotograma, estamos tardando en torno a 3. La segunda forma de saberlo es pintando el borde. Pintar el borde es en cada uno de estos utilizar la función, la voy a abrir para que la veamos. La función setpalcolor, que es la que voy a utilizar para cambiar el color del borde y aprovechar que el color del borde se cambia casi inmediato. No es exactamente inmediato, pero casi. Eso me permite cambiar el color del borde y así donde esté el raster en ese momento empezará a pintar de otro color formándonos franjas distintas. Que es lo que podemos aprovechar para saber cuánto nos tarda cada cosa. Esta función utiliza el parámetro en HL, pero claro, fijaos. Y aquí vamos a hacer una cosa muy interesante con macros. Si yo quiero cambiar el color, tengo que utilizar el color 1, por ejemplo, con el valor en H pongo el color y en L el pen que si ponemos 16, como pone aquí el índice 16, 10 en hexadecimal, es el que nos dice el color del borde a 1. Si yo cojo este código, lo que puedo hacer es ir cambiándolo, por ejemplo, lo pongo aquí y podré ver cuánto tardo en dibujar el hero. Si siempre se dibuja a 1, menos aquí que se dibuja a 2, entonces veré cuánto tardo en hacer el giro draw. Pero claro, fijaos mi código en lo que se ha convertido en cuanto he copiado este trozo tres veces. Y además, si lo uso más veces, luego cuando quiera deshabilitar esto, tengo que venirme y comentar las líneas o quitarlas. Para esto, lo mejor es hacer una macro. Yo ahora vengo aquí y creo una macro que la llamo setBorder y le meto un color de borde para poder parametrizarla. La macro son estas dos instrucciones y el color es esto. Esto de aquí es el color en hexadecimal. Así que lo que tengo que hacer es que en vez de 0,1 ahí vaya color. Si yo pongo esto, no va a funcionar bien porque va a creer que todo esto es una sola cosa y no que son una cosa, el parámetro y otra cosa. Para eso está este simbolito, que es el de concatenación en las macros. Esto concatenado con esto, concatenado con esto. ¿Vale? Así ya puedo cambiar esto de aquí por setBorder1, setBorder2, setBorder1. Para empezar, así queda un poco más limpio el código. Pero además esto tiene una ventaja y es que, como decía, esto de aquí es una sustitución. Aquí pongo setBorder y se va a poner lo que hay en la macro, que es esto de aquí. Si yo quiero deshabilitar de golpe todos los setBorder, solo tengo que venir aquí, hacer así y listo. Porque a partir de ahora todos los setBorders se van a sustituir por dos comentarios. Así que las macros me pueden servir para introducir código de depuración, como estoy haciendo aquí. Introduzco cachos de código de depuración que deshabilito directamente al comentar el código de la macro. Bien, voy a compilar esto. Y ahora veremos un cambio de color de borde en una zona, que es cuando se dibuja el personaje, giro. Y el resto del color del borde va a ser el tiempo que está tardando todo lo demás, que no es giro. Bien, ese trozo verde que veis ahí, es el tiempo que se tarda en dibujar al personaje. Y es un poco más grande que eso, porque si os fijáis está al principio de la pantalla. Bueno, en realidad es azul. No, este es el trozo exacto que tarda. Y alguien que me diga por qué parpadea. Porque esto de aquí no está ocurriendo todas las iteraciones. Cuando yo dibujo al personaje, dibujo este trozo de verde, porque justo pongo el borde a verde antes de empezar a dibujar el personaje. Se dibuja el personaje, termino de dibujar el personaje y pongo el borde otra vez a gris. Empiezo a pintar el resto, gris, 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 gris. Termino hasta aquí, continúo, gris, 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 elimino el borde verde, continúo, gris, 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 continúo. Y cuando han pasado tres ciclos, entonces pongo esto verde. Ahora vais a ver la diferencia cuando no repinto el mapa. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a quitar el redibujado del mapa, este, map draw, de aquí, y ahora vamos a tardar bastante menos porque no redibujamos el mapa todas las veces. Como veis, ahora no parpadea porque ahora exactamente este trozo de aquí con una ligera variación, ¿vale? Ahí veis que donde empieza varía un poquito, a veces en un ciclo puede variar debido a la sincronización con vSync, que a veces lo detectamos exactamente cuando empieza y a veces un ciclo después, ¿vale? Esto es el tiempo real que tardo en dibujar este sprite. Fijaos, esto es lo que está haciendo, que si yo ahora dibujo tres sprites como este, uno, dos, tres. Esto es lo que tardaría en dibujar tres sprites como ese. Así que en cuanto dibuje seis, ya me he comido el tiempo entero de un fotógrafo solo en dibujar. Y lo peor, no es que me he comido el tiempo solo en dibujar, es que parte del dibujado que yo hago, lo hago cuando el raster ya está por aquí. De modo que si uno de estos personajes lo dibujo aquí y lo dibujo el quinto, por ejemplo, que sería cuando el raster va por aquí, nunca se vería en pantalla. Directamente yo no lo vería jamás, porque lo estoy dibujando cuando el raster ya ha enviado eso a la pantalla. ¿Vale? Este truco de aquí de poner el borde os puede servir para exactamente calcular qué cosas tardan más, qué cosas tardan menos y también para saber por dónde va el raster si queréis hacer el renderizado sincronizado. Ahora, de lo que nos vamos a preocupar, bueno, fijaos también que cuando lo muevo, eso de ahí se mueve, y se mueve porque como tarda un poquito en el update, más que si no lo muevo, eso va más abajo, ¿os fijáis? Ese poquito es el update, que como veis no es mucho, el update. Bien, ahora que sabemos que nuestro mapa tarda un siglo en dibujarse, podemos concluir que hacer el scroll así por software a las bravas, de llegar y decir, ala, dibuja, no es muy viable. En este caso, más o menos, parece que hace cosas relativamente decentes, pero es por la posición en la que acaba todo. Que si os fijáis, casi todo el tiempo el dibujado del personaje sigue en la misma posición arriba de la pantalla, lo cual quiere decir que efectivamente está tardando en torno a tres fotogramas nuestro dibujado de mapa, y eso es gracias al Vsync. ¿Vale? Pero como veis, es bastante más lento de lo que era antes. Problema. Si yo continúo haciendo mi juego, ignoro que ahora mismo se ve más o menos bien, voy a tener parpadeos, voy a tener que el redibujado del mapa se verá a cachos muchas veces, habrán trozos del mapa que no se vean. ¿Cómo puedo solventar esto? Si quiero dibujar muchas cosas, y lo que quiero es, vale, mi juego va a ir un poco más lento, en vez de 50 fotogramas voy a ir a 25, o a 17 y medio. No me importa, voy a ir más lento, pero no quiero que me parpadee. La solución para evitar que esto parpadee, es no dibujar directamente en la pantalla. Porque cuando dibujamos directamente en la pantalla, estamos, que nosotros estamos cambiando cosas de la pantalla, y el raster las está redibujando. Y vamos en paralelo. Si yo he cambiado un trozo y el raster me pasa, el raster dibujará un trozo que ya he cambiado y un trozo que está sin cambiar. Y eso provoca el flickering, el parpadeo. Por no decir que provoca que sprites no se vean, que hayan trozos que no... Vamos, es un desastre en términos de jugabilidad, no se puede. La solución es, yo dibujo en otro sitio, que no es la pantalla, y cuando haya terminado de dibujar, le digo al CPC, oye, lo siguiente que vas a hacer, en lugar de dibujar lo que hay ahora mismo en C000, lo siguiente es dibujar lo que hay donde yo he dibujado ahora. A esto se le llama doble buffer por hardware. Y funciona de la siguiente manera, que es lo que vamos a implementar ahora. Ahora, esto es mi memoria. Esto es la posición C000, y esto de aquí hasta FFFF, es lo que siempre hemos llamado la memoria de vídeo. Pero la memoria de vídeo está así, porque en Amstrad, en un chip llamado CRTC, hay unos valores que le dicen que la primera posición que tiene que pintar, es esta, este C000. Esos valores se pueden cambiar. Y el cambiar esos valores significa que yo puedo hacer varias cosas. Una de ellas es hacer lo mismo que yo he hecho ahora mismo con mi mapa. Yo con mi mapa lo que he hecho es ir desplazando el puntero para ir dibujando partes del mapa que estaban más adelante, y entonces todo se desplazaba a la derecha en la pantalla. Esto yo lo podría hacer, yo podría decirle al hardware, oye, a partir de ahora la primera posición de la memoria de vídeo, no es la C000, es la C002. Y entonces todo lo que hay en la memoria de vídeo se vería desplazado hacia la izquierda en este caso, porque me estaría desplazando hacia la derecha. Pero también lo que puedo hacer es decirle, oye, a partir de ahora en vez de dibujar lo que hay en C000, dibujo cero, dibujame lo que hay en 8000, que si os fijáis esto es un trozo de 4000 en hexadecimal, y esto es otro. ¿Vale? Dos bloques de 16K. Si yo le digo, en vez de dibujar lo que empieza aquí, dibuja lo que empieza aquí, ese cambio son dos bytes. Cambiar dos bytes es casi inmediato, no me cuesta lo mismo que estar copiando cosas todo el rato, que ya habéis visto que es muy costoso. Este cambio es inmediato, y se puede hacer justo después del Vsync, provocando que la siguiente cosa que dibuja la pantalla sea lo que hay aquí en vez de lo que hay aquí. Si yo hago eso, lo que puedo hacer es, todos mis sprites que están por aquí por la memoria, en vez de copiarlos directamente aquí, que es lo que el raster está dibujando en pantalla, yo los copio aquí, que no se está viendo en pantalla ahora mismo. Los copio, y cuando he terminado de copiar, sin importarme por dónde vaya el raster ni las vueltas que dé, le digo después de un Vsync, cámbiame esto por esto. Y en la siguiente vez que dibuje, va a dibujarme lo que yo he hecho aquí, sin flickenings y sin problemas, porque lo va a dibujar de una sola vez. Bien, esto tiene una ventaja muy grande, y es que puedo dibujar todo lo que quiera, aunque me pase del tamaño de un fotograma, pero tiene un inconveniente, que ahora tengo dos áreas de pantalla. Dibujaré aquí unas veces, y aquí otras veces, según la que se esté viendo en pantalla. Y el problema es que tengo que mantener la coherencia, porque si yo tengo un personaje que se mueve, en este de aquí lo habré dibujado en la posición 30, por ejemplo, si se ha movido a la derecha, aquí lo habré dibujado en la posición 31. Y cuando tenga que redibujar este de aquí, tengo dos opciones. O relleno otra vez toda la memoria, para que se borre, y se pinten las nuevas posiciones todo, o bien lo que tendría que hacer es, si quiero hacer lo que he estado haciendo hasta ahora, que es borrar el sprite y repintarlo, tengo que borrar en la posición dos veces anterior, y pintar en la posición dos veces siguiente. Porque ahora estoy teniendo tres fotogramas, en vez de dos. No pinto el siguiente cada vez, sino pinto el dos veces siguiente. Si os fijáis, esto se entiende, ¿no? Tengo un fotograma, el siguiente en el tiempo, y tengo que dibujar el siguiente del siguiente, en el siguiente fotograma, ¿vale? O borrar el anterior del anterior, que es lo mismo. Bien, eso se llama coherencia, coherencia espaciotemporal de los buffers, y es complicado de mantener. En el vídeo del año pasado, se explica un ejemplo, más o menos sencillo, de cómo mantener esa coherencia. Pero ojo, esa coherencia os dará problemas, tenerlo en cuenta. Bien, ahora a lo práctico. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo cambiamos el buffer donde escribimos? La forma de cambiarlo es con esta función de aquí, cpct set video memory page. Como os había dicho, la dirección donde empieza la memoria de vídeo consta de dos valores, son 16 bits. A los primeros valores se le llama la página, y a los valores bajos se le llama el offset. Por eso tenéis dos funciones, set video memory page, que es esta de aquí, y set video memory offset. ¿Vale? Son los dos que cambian, el byte alto de la dirección, y el byte bajo. Con un problemilla, como veis aquí, que no tenemos en realidad 16 bits. En realidad, lo que tenemos son 14 bits. Los dos bits más altos no se usan. Es como si la dirección estuviera dividida por 4, básicamente. Para que os hagáis una idea. Al estar dividida por 4, cuando queremos que los dos primeros valores valgan c0, 0, 0, que es la dirección de inicio de la memoria de vídeo, tenemos que poner ahí un 30, porque es como haber desplazado los bits 2 hacia la derecha. Lo mismo pasa cuando queremos poner 80, que tenemos que poner 20. ¿Vale? Sabiendo esto, solamente hay que llamar a la función pasándole como parámetro 30 o 20, y con eso es con lo que cambiamos a la dirección 8000 y a la dirección c0. Y así podemos cambiarlo directamente con una sola llamada que nos va a costar muy poquitos ciclos. Vamos a implementarla aquí. Y la vamos a llamar map. switchbuffers. Es como la voy a llamar. Bien, la estoy implementando dentro de mi fichero del mapa, pero lo razonable, ¿vale? Esto es por velocidad, lo razonable es que me crease otro gestor específico para la memoria de vídeo, que lo llamase vídeo o lo que sea, para que se encargase de cambiar los buffers. Pero lo voy a implementar aquí. Lo que voy a necesitar hacer es llamar a mi función esta de aquí, pasándole en l lo que quiero que haga. le puedo pasar aquí un 20 o un 30. ¿Vale? Si le paso 20, estaré pasando a la dirección 8000, si le paso 30, a la dirección c000. Esto únicamente tiene un inconveniente. Cuando yo haga el cambio, no me va a valer con hacer el cambio aquí y ya está, sino que mis funciones que yo utilizo para dibujar en pantalla van a tener que dibujar unas veces en c000 y otras veces en 8000. De modo que también tendré que devolver de alguna manera desde aquí dónde tengo que dibujar ahora para pasárselo a mis funciones. ¿Vale? Bien. Esto de momento lo voy a dejar así y ahora veréis por qué. Voy a crear una variable. Esto lo voy a hacer más o menos rápido. Aquí tengo el puntero a vídeo que al principio es c000. Ahí es donde estoy escribiendo ahora. Y ahora me hago una función map get video pointer. Y la función map get video pointer simplemente devuelve en hl el puntero a vídeo para que quien lo necesite sepa dónde tiene que escribir. ¿Vale? De modo que yo llamo a esta función y me devuelve en hl el puntero a la memoria de vídeo que es donde yo voy a tener que escribir ahora. En c000 cero cero o en ocho mil. Cuando hago esto de aquí estoy cambiando pero para cambiar tendré unas veces que poner cero veinte y otras que te poner cero treinta. Para hacer esto hasta ahora lo que estábamos haciendo nosotros es crearnos una variable que es lo que podría hacer yo ahora. Me creo una variable en cualquier sitio guardo el cero veinte y cuando haya llamado aquí con el contenido de la variable modifico esa variable y la escribo. Pero si nos damos cuenta esto de aquí en vez de utilizar l voy a utilizar a temporalmente para que lo entendáis. Esto de aquí en código máquina ¿qué es? ¿Quién me traduce esto a código máquina? Treceveinte ¿no? Si lo pusiera en código máquina ¿vale? Lo puedo poner aquí directamente podría poner tres e veinte ¿sí? Este de aquí abajo no es tres e ¿vale? Cambia un poco porque es l en vez de a pero es lo mismo la instrucción veinte Estos son dos posiciones de memoria de memoria RAM además que esto por ejemplo es una lo que vamos a hacer ahora es una cosa que no podríamos hacer si estuviéramos haciendo un juego para consola en un cartucho porque no sería memoria RAM sería ROM pero esto es RAM y eso significa que yo puedo cambiar cualquier valor de la memoria incluso los que son código de hecho de hecho si aquí ya tengo el veinte almacenado ¿por qué voy a almacenarlo en otro sitio? esto en sí mismo es una posición de memoria que guarda el veinte ¿por qué no modifico directamente esta posición de memoria? si os fijáis es la segunda puedo crearme aquí mismo una constante ¿vale? esto lo voy a comentar para que lo tengamos solo presente puedo crearme aquí mismo una constante que se llame por ejemplo esto que he puesto aquí ¿qué significa? estoy creando una constante ¿vale? una constante llamada modifier igual a un valor punto más uno ¿qué es punto más uno? punto es la dirección de memoria siguiente en la que voy a generar código máquina ¿vale? que será donde irá el primer byte de aquí el tres en esta aquí será otro distinto si le sumo uno es la siguiente posición en este caso donde está el cero veinte así que modifier lo que tiene es la dirección de memoria de ese cero veinte ahora ya puedo acceder a ella directamente por ejemplo puedo cargar aquí en hl modifier que tendrá la dirección de memoria de ese cero veinte y ahora puedo convertir ese cero veinte en cero treinta y viceversa con una operación ¿con qué operación puedo convertir cero veinte en cero treinta y cero treinta en cero veinte? con exchange no con un xor ¿con un xor con qué? con cero uno si le hago un xor con cero uno si en hexadecimal en decimal es igual el cero uno ¿cómo le hago teniendo en hl la dirección de esa posición de memoria ¿cómo le hago a esa posición de memoria un xor con cero uno? ¿cómo lo hago? con diez con diez correcto porque tengo que hacerlo con este dígito no con el otro pero vamos da igual para lo que nos estamos entendiendo es lo mismo ¿cómo lo hago? ¿cómo hago ese xor? claro si yo pongo esto ¿cómo sabe que lo tengo que hacer con cero x uno cero ¿qué me falta? esto hace xor de lo que hay ahora mismo en la posición de memoria que tiene hl que es esta posición de memoria que es este valor ¿vale? pero ¿con qué le hace xor? ¿con? con a entonces ¿qué tengo que hacer para que el xor lo haga con cero diez? carga de na un diez ¿vale? tengo en hl la dirección de memoria de este valor en a un diez y hago un xor de esa dirección de memoria del cero veinte con diez esto cuando valga cero veinte lo convertirá en cero treinta y cuando valga cero treinta lo convertirá en cero veinte y estoy modificando directamente este valor que es el que se carga en l directamente me ahorro tener que crear una variable porque ya estoy utilizando este valor de memoria que es un inmediato del código como variable a esto se le llama código automodificable y es la forma más básica del código automodificable que es modificar los datos que están incluidos en el propio código pero esto me ahorra tener que crear una variable cargarla en el registro A modificarla volver a escribirla en estos casos me ahorra bastante bien aplicando la misma lógica no tengo que modificar solo esto también tengo que modificar esto ya me sobra también también tengo que modificar esto porque esto de aquí es lo que yo voy a devolver a la gente cuando me pregunte donde tengo que dibujar y tendré que dibujar en cero 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 cuando empieza el programa pero cuando haya llamado aquí ya no tendré que dibujar en cero 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 tendré que dibujar en ocho mil o no o es al revés ¿dónde tengo que dibujar al principio? si la memoria de vídeo al principio está en cero 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 ¿dónde dibujo yo? en ocho mil con lo cual eso de ahí al revés y ahora cuando cambie los buffers tendré que dibujar en cero 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 ¿cómo convierto ocho mil en cero cero cero? también con un xor porque ocho mil es uno cero 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 y ahora ¿cómo lo hago? siguiendo la misma lógica de antes aquí he modificado esta dirección de memoria donde está guardado esto ¿vale? para eso esa dirección la he identificado con esta constante que es la posición siguiente donde voy a generar código máquina más uno aquí esta ya la tengo identificada video pointer es una etiqueta ya tengo esa dirección de memoria pero ¿qué dirección de memoria tengo que modificar exactamente? video pointer video pointer más uno ¿sí? pues ¿cómo lo hago? aquí he modificado la dirección modifier ¿cómo modifico la dirección video pointer más uno? y esa es la dirección donde se guarda este byte porque se guardan invertidos recordarlo ¿y ahora? en el acumulador pongo ¿qué? ¿por qué 40? porque es el segundo bit ¿vale? tengo el primer bit a uno y quiero cambiar el segundo a uno y a cero todo el rato ¿vale? para que pase de 8 a c y de c a 8 sumándole 4 y ya está con este código de aquí lo que hemos hecho es modificar este 20 por 30 y modificar este 80 por cero y viceversa cada vez que llame a switchbuffers hará ambas cosas y luego tengo este de aquí que simplemente me va a devolver lo que pone arriba para pintar en esa dirección bien ahora que eso ya lo tengo que eso es lo que me hace el doble buffer simplemente intercambiar los buffers ya está nada más ahora lo que tengo que hacer es dibujar en el nuevo buffer así que el map draw este map de aquí si os fijáis está dibujando en c 000 a pelo yo tengo una forma fácil de hacer que esto en vez de dibujar en c 000 dibuje donde yo le diga y como es como puedo hacer que dibuje donde yo le diga en vez de en c 000 no quiero coger variables porque no quiero acoplar esta función a una variable tampoco a mí me gusta que las funciones sirvan para muchas cosas no yo quiero que esta función ahora dibuja el mapa pero imaginaos que fuera otra de héroe o de entidad o de lo que fuera ninguna de esas podría coger el valor que esta sí que puede coger porque está en el fichero map pero antes de hacerlo he dicho que debería de estar en el fichero video en otro nuevo así que como si no estuviera esta función tiene que dibujar donde yo le diga ¿cómo le digo donde quiero dibujar? no porque no quiero no quiero no quiero darle eso quiero darle la dirección ¿cómo se la doy? ¿cómo le doy datos a una función? usando los registros o la pila como parámetros simplemente yo ahora mismo a esta función no le estoy que no se vaya a esta función esto ya lo he quitado de antes no le estoy pasando nada como parámetro pero puedo decirle aquí input en d ya está y ahora en vez de esto que es cargar la posición a pelo en hl y hacer un push si se la paso en d solo tengo que hacer push d que para eso se lo estoy pasando en d tengo porque se lo estoy dando de entrada la dirección de memoria así es que antes de llamar a map draw ahora lo que tengo que hacer es poner en d la dirección donde quiero que dibuje y eso si lo puedo hacer desde fuera sin que la función se entere antes de hacer map draw puedo hacer call map get video pointer que ojo map get video pointer me da el puntero en hl no en d como lo cambio a d como lo cambio a d xd hl vale con eso ya tengo el puntero en hl y si hago esto funcionará aparte de porque en la línea 64 haya un error esta que todavía no la he incluido aquí ups 34 35 y 39 en map esto no está en la cabecera de cpc telera 35 modifier no le hemos puesto y video pointer no le hemos puesto el hash ahora ensambla funcionará he hecho todo lo que tenía que hacer decirme he hecho todo lo que tenía que hacer no dibuja nada porque no he cambiado el buffer ahora estoy escribiendo las cosas en 8000 pero no he cambiado el buffer con lo cual lo que se está viendo es C000 y en C000 no he pintado nada así es que no se ve pero además hay otro problema hay un pequeño problema y es que yo ahora he hecho un cambio y he dicho que a map ahora le tengo que pasar a map draw le tengo que pasar en de una posición que antes no se la tenía que pasar y yo no llamaba antes en algún sitio a dibujar el mapa además de aquí aquí en inicializar estoy llamando a dibujar el mapa sin poner en de la posición de memoria con lo cual esto va a dibujar donde Dios quiera que de esté apuntando ahora mismo y dibujar una cosa tan gorda como un mapa donde Dios quiera que de esté apuntando es muy tendente a sobreescribir partes de mi programa porque puede estar estar poniéndolo en 1000 y entonces mi programa se lo carga entero con un tilemap directamente hace hace una modificación de código es código automodificable autodestructible directamente bien esta ya me sobra y ahora lo que sí que tengo que hacer es después de vSync vale después de vSync es cuando yo voy a llamar a que me cambie los buffers para que haya dibujado todo lo que tenga que dibujar me espero a vSync cambio los buffers y cuando empiece el siguiente fotograma ya me lo va a hacer como debe call map switchbuffers que además esto no está aquí lo pongo do y quien sabe si esto funcionará bueno funcionar está funcionando porque veo un parpadeo arriba sin embargo aquí pasa algo raro ¿verdad? fijaos puedo mover el tilemap solo hacia la derecha porque hasta ahora no he implementado mover hacia la izquierda y esto de aquí ¿qué es? ¿qué es esto de aquí? es confeti sí aquí están pasando dos cosas primero esto que estoy mostrando aquí ya no es de 0.0.0 esto de aquí ahora es 8.000 y lo que hay de 8.000 hace 0.0.0 sí que contiene datos no es solo memoria de vídeo todo esto son datos que estaban guardados de la posición 8.000 hace 0.0.0 y que ahora se muestran como píxeles porque son datos la mayoría de estos datos pertenece al firmware que guarda variables en esas zonas también en la parte alta de esta memoria aunque aquí no se ve estaba la pila que es otro problema que acabo de cometer acabo de cometer una tropelía bastante gorda la tropelía bastante gorda que he cometido es que la pila está en BFFF y creciendo hacia 8.000 y yo ahora estoy escribiendo datos en esas zonas de memoria alegremente eso no lo puedo hacer mientras la pila esté ahí porque el programa no ha llegado a petar pero en cualquier momento lo que yo escribo sobre escribirá la propia pila y cuando haya un red cogerá lo que yo sobre escrito y saltará a donde quiera para evitar eso si voy a utilizar la posición 8.000 de memoria hay una cosa que tengo que hacer antes de que empiece el programa y antes de nada aquí lo primero que tengo que hacer es cambiar la pila de sitio y eso solo lo puedo hacer en main porque si cambio la pila de sitio después de haber hecho un call cuando llegue al primer red con la pila cambiada de sitio cogeré lo que allí haya ¿vale? así es que lo primero que tengo que hacer en el main es cambiar la pila ¿cómo cambio la pila de sitio? hay una función de CPC telera pero en ensamblador no me hace nada de falta en C quizás sí en ensamblador no ¿cómo se cambia la pila de sitio? ¿quién es el que dice en el CPC en el Z80 quién dice dónde está la pila? esto lo habéis visto en un vídeo ¿cómo sabemos dónde está ahora mismo la pila de programa en memoria? por el stack pointer el registro SP ese es el que indica dónde está la pila en memoria y si queremos cambiar su ubicación solo hay que cambiar el stack pointer nada más LD stack pointer coma 8000 al hacer esto lo primero movemos la pila de programa a la posición 8000 de memoria y eso significa que cada vez que hagamos push pop o que hagamos call se van a almacenar datos de 8000 hacia abajo hacia 7FF y más hacia abajo no guardándose dentro de la zona que ahora tenemos como segundo buffer de pantalla porque si se guardan ahí en algún momento escribiremos y sobre escribiremos la pila que eso no sé si estaba pasando ya yo creo que no pero igual sí vamos a ver ahora si hay algún cambio ¿habéis notado algo al principio? ¿eh? el personaje se dibuja un momento en realidad no se dibuja un momento el personaje se muestra un momento y no se vuelve a mostrar que raro ¿no? ¿alguien me da una explicación? se está pintando en el otro buffer se está pintando en el otro buffer y ojo aquí solo estamos viendo un buffer todo el rato el de 8000 no estamos viendo el 13000 ¿por qué? algo pasa nuestra función de intercambiar buffers parece ser que no va bien vamos a poner un breakpoint en switchbuffers que está en 19b y vamos a ver qué pasa 19b ahí está switchbuffers pongo el breakpoint la primera vez que se llama a switchbuffers como veis ahí pone ld l,20 vale para verlo voy a ponerlo también en memoria 19b que aquí veis es 2e,20 lo veis ¿no? llamo a set video memory page que eso me cambia la página a continuación cojo la dirección 19bf que es esta de aquí 19bf donde está el 20 meto un 10 en a y hago un xor de a con esto de aquí ¿y qué ha pasado? misterio alguien que me explique que ha pasado el resultado se guarda en a el resultado se guarda en a cuando hacemos un xor el resultado no se guarda en memoria se guarda en el acumulador para guardar en memoria hay que escribir el acumulador en la memoria lo que estamos haciendo todo el rato es haciendo xor pero sin haber modificado los valores como este ya veis que sigue igual no ha cambiado ese 20 ese es el error que hemos cometido el error que hemos cometido aquí es que este xor hace un xor de este 20 con este 10 pero lo guarda en a no lo guarda aquí así que después de hacer el xor tenemos que guardarlo igual que aquí abajo que tendremos que guardarlo en video pointer más uno porque tenemos el mismo error en un sitio y en otro después de calcular ese xor hay que almacenarlo en la memoria así que ahora lo que vemos es que esto la primera vez nos ha cambiado el buffer y luego se ha quedado todo el rato cambiando a lo mismo porque no alterna si ahora lo modificamos técnicamente si que debería de alternar ahora si que veis como los dos buffers están alternando cada vez que dibujamos claro vemos que alternan porque hemos dibujado al hero en el buffer en c0000 pero no lo hemos dibujado en 8000 y estas líneas están en 8000 pero no en c0000 con lo cual eso para que esto no raye deberíamos quitarlo lo primero que voy a hacer es quitar al personaje voy a quitar el giro draw directamente y lo siguiente que vamos a hacer es antes de dibujar en 8000 hay que inicializarlo así que en el map inicialize en este de aquí yo lo que voy a poner es algo que rellene todo eso bien bien esto que pongo aquí os lo voy a traducir hl apunta a la dirección 8000 de memoria al principio del buffer secundario d apunta a la posición siguiente y lo que hago es meter un 00 en 8000 donde está en hl bc tiene 4000 que es el tamaño de esa sección de memoria los 16k y la instrucción ldir lo que hace es un bucle que ya está creado que va copiando de hl a de e incrementando los dos en uno tantas veces como diga bc es decir 16384 veces va a copiar de la posición de hl a la posición de de como lo primero que hay en hl es un 0 lo copiará de 8000 a 8001 a continuación hl apuntará 8001 y de e a 8002 ya habrá un 0 en 8001 que lo copiará de 8001 a 8002 y así va a ir copiando ese 0 uno a uno hasta rellenar las 4000 posiciones 16384 que ocupa esa zona de 16k eso es lo que hace el edir puede copiar grandes bloques de memoria poniéndole de donde a donde y cuanto tamaño y con eso ahora debería de ver solo mi time map ahora solo tengo el time map y si voy hacia la derecha veremos que se mueve entero de un bloque vale en realidad el tiempo que veis de render es por el emulador no es por el amstrad pero ya no veis como antes que se cortaba en 3 que es lo que pasaba antes se mueve entero de un solo bloque y lo que estoy haciendo es cambiando de un buffer a otro todo el tiempo bueno y lo que veis ahí arriba es ahora lo que tardo en dibujar el giro que como no lo dibujo pues tardo muy poquito básicamente vale así es que ahora ya tengo bueno me he pasado del scroll como veis tendría que limitarlo para que no se pasase ahora ya tengo un scroll por software que funciona bien solo que es lento pero funciona perfectamente esta técnica de scroll por software la utilizan muchísimos juegos de la época solo que en lugar de dibujar una zona grande de pantalla lo que hacen normalmente es crear un marco vale dibujar un marco con forma con lo que sea un dibujito para que la zona en la que se juega sea una zona más pequeña y entonces al mover una zona más pequeña se mueva de una forma más o menos rápida eso lo hacen muchos juegos y lo que hacen es simplemente redibujarla constantemente pero la dibujan en un buffer secundario de pantalla que van cambiando y así es como podéis hacer scroll por software aprovechando el doble buffer de esta forma funcionaría y de esta forma podríais hacer casi cualquier cosa que quisierais solo que tenéis que pagar el precio de que vaya más lento dime lo que tarda es en dibujarla la pantalla no la estás cambiando cada vez porque no te da tiempo a dibujarla cada vez esta técnica del doble buffer la vais a tener que utilizar seguramente igual aunque no tengáis scroll porque normalmente tardaréis en dibujar más de lo que tarda el raster empillaros entonces para evitar que pase eso si dibujáis en un buffer secundario cuando hayáis terminado de dibujar cambiáis y ya está y ya no hay flickering no hay problemas de sprites que desaparezcan no hay nada aunque no hagáis scroll pero como veis se puede aprovechar para dibujar con scroll o para que cambien cosas para lo que queráis si tu programa no lo diseñas con cuidado lo que te puede ocurrir es como muchos juegos que cuando hay pocos elementos moviéndose en pantalla van más rápido que cuando hay muchos porque cuando hay muchos elementos tardas más en dibujar vas más lento y cuando hay pocos vas más rápido esto le pasa a muchos juegos de la época yo recuerdo por ejemplo en misión imposible si bajáis misión imposible y misión imposible 2 cuando caminabas solo por los pasillos para ir de un nivel a otro ibas a toda leche y cuando entrabas en una habitación donde estaban robots ibas despacito ¿hay alguna forma digamos de balancear? la forma de balancear es lo más fácil siempre ir al caso peor es decir si tu controlas que en el peor de los casos vas a tardar 3 fotogramas cuando tengas un caso en el que tardas menos porque no dibujas nada lo fuerzas a 3 fotogramas también de modo que siempre vas a la misma velocidad y como mínimo no percibes ese cambio de que de repente vas rápido y de repente va bien o sea es la forma más fácil de resolverlo lo mejor que se puede hacer siempre es tener un control muy exacto de cuántos ciclos consumes en cada cosa y garantizarte que siempre vas a tardar una cantidad determinada pero para hacer eso tienes que currarte ¿tenéis más dudillas? dime perfectamente el más óptimo o menos óptimo depende de cómo lo hagas hay muchas formas de hacerlo por software la forma más rápida por así decirlo de hacerlo sería en lugar de repintando como he dicho toda la pantalla aprovechando un truco parecido a lo que habéis visto del Eledir para poder dibujar que es poner que vayas a copiar un byte del anterior y entonces lo vas copiando uno a uno hacia allá directamente eso sería una de las formas más rápidas de desplazar la pantalla en una dirección o en otra pero claro tú la desplazas y luego lo siguiente que tendrías que hacer es rellenar el hueco que te habrá generado en un lado que será de un byte si lo has movido todo un byte hacia un lado eso sería la forma por software una de las más rápidas que se puede hacer otra forma muy rápida por software en lugar de usar el Edir es hacer un bucle utilizando la pila es decir las funciones más rápidas para mover memoria en un Z80 son push y pop porque con push y con pop mueves 16 bits de golpe y tú puedes coger 16 bits con un pop y ponerlos con un push si haces eso con la pila podrías ir leyendo y poniendo leyendo y poniendo leyendo y poniendo eso hay muchos juegos de la época en Spectrum sobre todo que lo hacen el utilizar la pila para ir escribiendo rápido de 16 en 16 son técnicas avanzadas pero vamos en cualquiera de los dos casos en un Amstrad es mucha memoria la que mueves y no vas a ser suficientemente rápido como para que el raster no te pille con lo cual siempre el scroll por software va a ser relativamente lento pero puedes hacerlo un poco menos lento o sea podrías conseguir ir a 25 fotogramas si te lo curras mucho técnicamente esto que estáis viendo la forma lógica de hacerlo es el scroll por hardware que es en lugar de usar un doble buffer en el que mueves de una posición a la otra tú usas un doble buffer en el que mueves de una posición a la de al lado el puntero y haces lo mismo que hemos hecho aquí con el tilemap pero con toda la pantalla que además eso sería un instante sin tener que copiar memoria pero claro eso tiene otros problemillas técnicos que luego hay que solucionar a la hora de pintar porque la memoria ya deja de estar en la posición inicial en la que estaba siempre dime ¿cuál sería la mejor manera de borrar un elemento que se mueve de manera arbitraria? la mejor manera de borrar un elemento que se mueve de manera arbitraria a ver matizame un poco tu pregunta porque seguro que tiene alguna condición concreta en la que estáis trabajando cambiando el buffer como hacemos un update de por medio cambiando la posición y ese personaje que se mueve en X en Y hacia adelante hacia atrás tenemos que borrar al maestro claro cuando vayas a ir a el backbuffer en el que tienes que dibujar estarás con una posición dos veces anterior a la posición en la que lo está dibujando ahora una forma es guardándote dos posiciones atrás y cuando vas a dibujar borrarla de dos veces atrás para luego dibujar también eso tienes en el vídeo que decía de renderizado sincronizado del año pasado una explicación de cómo hacer exactamente eso teniendo en cuenta cuántas veces tienes que borrar y en qué orden pero al final lo normal es que tienes que tener tres posiciones tienes la posición en la que estás dibujando ahora la posición en la que estabas antes y la posición en la que estabas dos veces antes que es donde tienes que borrar ahora más dudas hay un grupo de ingeniería informática que ha intentado hacer el scroll por hardware al final hacer el scroll que es mover la pantalla es muy fácil porque es lo mismo que hemos hecho de cambiar el puntero con el vídeo memory page solo que usas vídeo memory page y offset lo mueves y ya está ya has hecho scroll no cuesta más que eso el problema viene después cuando tienes que pintar sprites que es lo que ellos han encontrado que no es tan fácil porque el mover la pantalla significa que todos los bytes que van de c0000 a fff se van como si fuera un círculo se van moviendo hacia un lado y los que salen entran por el otro lado y entonces las posiciones de memoria cambian de sitio y llega un momento en el que tienes por mitad de la pantalla una posición xxff se está dibujando aquí en vez de estar aquí que es donde está inicialmente la posición imagínate c1ff si tienes que pasar a la siguiente de pantalla la siguiente sumando 1 te va a dar c2ff pero c2ff no es la siguiente de verdad cuando haces un círculo de memoria sino que la siguiente es c100 con lo cual todas las funciones que están hechas para copiar bytes uno a uno e ir incrementando cuando se encuentran en una posición así te dibujan el sprite así porque se tuerce esas condiciones especiales de pantalla hay que tenerlas en cuenta cuando estás haciendo scroll para dibujar sprites y en esas zonas corregirlo no es tan sencillo como parece y de hecho las funciones de cpt no lo hacen para no asumir un coste adicional de tener que estar comprobando que sería un coste bastante grande más dudas bueno dime se puede que que quiere decir delimitar quieres decir cambiar los parámetros del raster para que sea haga más cosas o menos dibuje más memoria o menos si se puede eso se puede cambiando los registros del crtc y de hecho muchos juegos de la época lo hacen ahora mismo esta pantalla tiene 40 caracteres de ancho 40 caracteres de 8 píxeles vale pero muchos juegos de la época y eso lo he comentado alguna vez de pasada lo que hacen es hacer que esta pantalla en vez de tener 40 tenga 32 la reducen porque al tener 32 lo que ocurre es que son 64 bytes y 64 bytes siempre si tú empiezas en 00 es 64 128 192 256 y vuelta a empezar y eso significa que el paso de 256 a 00 nunca te pilla mitad de pantalla siempre te pilla en el borde derecho con lo cual cuando dibujas un sprite en medio de la pantalla puedes hacer una optimización que es que si tú tienes un puntero como HL que está apuntando a una posición de aquí no tienes que hacer INK HL porque sabes que los dos bytes altos de HL los de H no van a cambiar con lo cual en esta zona puedes hacer INK L en vez de INK HL y te ahorras un montón de ciclos porque vas a incrementar muchas veces una por cada byte del sprite de cada sprite entonces eso gana bastantes ciclos a la hora de pintar sprites además de que hay otras optimizaciones asociadas por eso hay muchos juegos que cuando los carguéis veréis que de repente la pantalla es más pequeña y es porque ponen lo que es el modo de 32 para poder pintar sprites más rápido a ver si eso después de deshabilitar el firmware porque si no el firmware te va a controlar también los registros del CRTC vamos lo mismo eso que otras demos modernas que hacen lo contrario que es hacer lo que se llama la pantalla lineal es un modo de pantalla en el cual lo haces más grande te ocupa todo el espacio no hay borde y además encima la pantalla en vez de tener ese formato esotérico de más 800 de no sé qué se vuelve lineal hay muchas cosas de esas que se pueden hacer pero bueno eso ya son cosas avanzadas o o o o o o o o o